Bienvenidos al microinformativo de Reconquista en Acción. Colonia de verano finalizaron las actividades del primer contingente de adultos mayores. Cierre del primer contingente, ahora el lunes empieza ya el segundo con los barrios que nos estaban restando. La verdad que muy feliz, ustedes pudieron ver la alegría de la gente, lo que se comparte. Todos son amigos acá y recién reclamaban la presencia de más hombres que vengan a animarse, a participar, a nadar, a jugar, a pasarla bien. Que esa es la idea en verano y ofrecerle tan hermosa instalación de platencia a cual le decimos las gracias. Así que muy contento en esta primera etapa y viene una segunda etapa a partir del lunes, como lo dije. Pero también viene la etapa 2016 de todas las actividades en las vecinales, con los profes, con la gimnasia para el adulto mayor, para el adulto. Y todo lo que se pueda desarrollar, que ya lo tenemos planificado y ojalá que ya en marzo o principio de abril estemos en marcha en todos los proyectos. Continúan los talleres de planificación participativa en distintos barrios de la ciudad. El intendente, doctor Amadeo Enrique Vallejos, lleva adelante los talleres de planificación participativa en distintos ámbitos de la ciudad. Esta iniciativa permite conocer los problemas más inmediatos con el objetivo de trabajar en conjunto con los vecinos. Colonia de verano, los chicos culminaron otro ciclo demostrando lo aprendido. Se dieron metodología de natación, que primero se comienza con algo de ambientación. Están viendo que este es el nivel, o sea, inferior, medio y avanzado. Que empezamos con algo de patada, que en las imágenes lo van a ver. Patada con elemento, patada después sin elemento. Y de a poquito se le va agregando un poco de brazada. Y en la parte de avanzados, ya está el profesor Gabriel Seán, que trabajó con los chicos, que la verdad fue un excelente nivel. Durante estos 10 días, se logró un buen avance. O sea, que en el medio de natación, los chicos si son constantes, se logra un buen avance. Y aparte de los años anteriores, que muchos ya están viniendo. Los chicos saben, salen de aquí hoy con gran parte de aprendizaje en natación. Y en la parte de avanzado, yo te podría decir que sí. Y en la parte de iniciación, por lo menos los chicos ya están incorporados o tienen una ambientación en el medio. Gracias por compartir con nosotros el microinformativo de Reconquista en Acción.